La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El poder del primer rayo pulsa en tu corazón Todo en ti toma la fuerza de la liberación Para traer a la tierra su eterna perfección La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El poder del primer rayo pulsa en tu corazón El poder del primer rayo pulsa en tu corazón La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días